Surgió de un torneo que fuimos, un torneo libre, fuimos a jugar a Freire, Córdoba, y bueno, me dieron cómo jugaba y un día estaba acá en casa y me llamaron para formar parte del equipo, era un equipo de Santa Fe. Ferro, desde ahí de Santa Fe, te daba, o sea, vos saliendo campeón del torneo B1, que era argentino, y bueno, clasificabas a la A2, que también era un muy buen, o sea, no siempre se te dan estas posibilidades, y bueno, uno está en tomarlas o dejarlas. Yo sé que de mi parte era mucho más lo que me unió, lo que me sirvió en este club, era mucho más lo que tenía yo acá, que tal vez en cinco días de irme a Mar del Plata. Después también con un compañero de acá, Johnny Muller, tuvimos la posibilidad, que también nos llamaron para ir a entrenar a Libertad, y bueno, era un plus que nos servía a nosotros como jugadores para sumar distintas experiencias.